Hello, ¿qué tal? ¿Cómo me les va, mis campeones y campeonas? Damos inicio con la materia de ciencia, salud y medio ambiente con el tema El Agua en la Dieta y la Salud. ¿Me acompañan? Iniciamos. El agua en la dieta y la salud. El agua compone la mayor parte de nuestro cuerpo y es indispensable para conservar la vida y la salud. Cuando el cuerpo pierde agua, a través del sudor y la orina o al enfermarse de diarreas y vómitos, se produce lo que se llama deshidratación que ocasiona sensación de sed, orina más oscura, dolor de cabeza, cansancio y vértigo. Por eso es muy importante que tomemos mucha agua, ¿verdad? Tomar suficiente para mantenernos hidratados. Para evitar la deshidratación, se recomienda 8 vasos al día. A ver, ¿cuántos vasos? Sí, 8 vasos al día. Muy bien. A ver, con alegría, ¿verdad? 8 vasos al día. Debemos de beber muchos líquidos, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es la práctica. Encierra en un círculo las imágenes que inician con el sonido K. ¿Verdad? ¿Cuáles tenemos? Caluroso, muy bien, lo encerramos. Vaso, no. Cansancio, sí, ¿verdad? Lo encerramos. Colorea la cantidad de vasos de agua necesarios que se debe de tomar todos los días. ¿Cuántos vasos dijimos? Sí, 8 vasos. Muy bien, son los que van a colorear. Como la canción, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya vieron algunos, la canción de 8 vasos al día, ¿verdad? Por eso les estaba haciendo mención en lo anterior que les expliqué, ¿verdad? Entonces, son 8 vasos al día. Marca con una X las actividades que más demandan el cuerpo, que más demandan al cuerpo, perdón, ingerir agua. ¿Cuáles serán? Ah, muy bien, ¿verdad? El correr, ¿verdad? Muy bien, correr. Correr y estar sentaditos, no, ¿verdad? El andar en la playa, ¿verdad? Da mucha sed. Muy bien, entonces vamos a marcar con una X la primera y la última. Escribe la importancia de ingerir suficiente agua para el cuerpo humano. ¿Por qué es importante, verdad? De acuerdo a lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, pues nos ayuda a mantener un buen funcionamiento del organismo, ¿verdad? Y previene la deshidratación, ¿verdad? Previene la deshidratación. Muy bien, mis campeones. Los felicito. Gracias por su atención. Pasen un feliz día. Bendiciones. Bendiciones.